...fría con alguna llovizna y lo vamos a comprobar, vamos a ver, vamos a ir a la fuente de la información allí desde exteriores con nuestro móvil, Diego Domínguez, que siempre nos acompaña en mediodía. Diego, buen mediodía, fresco mediodía me imagino. Hola Hernán, Andrea, así es, bastante frío aquí en la ciudad, como lo decíamos en la salida de esta mañana sumado a la leve llovizna que cae por momentos, bueno, la verdad que hace un día realmente otoñal y fresco sobre todo, y bueno, aquí estamos nosotros en la rotonda de acceso este de nuestra ciudad después de un día con mucha información que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Sí, no paró Diego, entre testigos primero, después conferencia de prensa, tuvo un día bastante agitado. Así es, sí, sí, estuvimos hoy con testeos, como ya estaba anunciado, lunes, miércoles y viernes allí, bueno, pasamos a recabar la información y después el lanzamiento de los cursos y talleres municipales este nuevo intento que se hace de lanzar los cursos, ahora que ya los casos en la ciudad han bajado se intenta lanzar esta actividad, retomarla, ¿no? Después de que, bueno, en 2020 no se pudo hacer prácticamente nada, solo algunos elencos municipales tuvieron una mínima actividad. Bueno, la idea, ya lo veremos más adelante en el programa, algún extracto de la conferencia, la idea es hacer burbujas, clases virtuales, clases presenciales, pero bueno, lo mejor sería retomar, obviamente, para las personas que están ansiosas, los muchos alumnos que quieren capacitarse en los diferentes cursos y talleres que propone la municipalidad de Brinkman. Además, ese tipo de cursos necesita de la parte práctica, de la parte presencial a la hora de, no sé, hacer algún tallado, a la hora de hacer algún plato de cocina, más allá de que se pueda seguir una receta, siempre es bueno tener el profesor que vaya corrigiendo ahí, ¿no? Claro, esa es la idea, por lo que luego hablamos fuera de cámara, tener alguna semana clase presencial, después llevarlo a la casa, realizar tarea en la casa, volver a la semana siguiente con los profesores y así ir transcurriendo el año, siempre y cuando no haya una disparada de casos, como ocurrió el mes pasado, como decíamos, la idea es retomar los cursos municipales y las actividades. Diferente también, por ahí, los elencos municipales que necesitan de mucho ensayo, pero bueno, de alguna forma se las han ido arreglando ya durante el 2020 y seguramente continuará de esta manera en el 2021. Sumado a eso, estuvimos recorriendo, después de la conferencia, nos mostraba el señor Intendente algunas obras que se están haciendo allí en el Centro Cultural Unifrola que realmente van a venir muy bien en el futuro para la ampliación de aulas y más espacios. Seguro que sí. Bueno, será el día a día también en los cursos de acuerdo a cómo evolucione la situación epidémica. Lo bueno, y ya hablando de los testeos esta mañana que estuviste allí y la vacunación que se viene también por la tarde que va a continuar, ya vamos a estar con el listado, lo bueno de estos testeos, Diego, es que cada vez es menor el índice de contagios detectados en los testeos, ¿no? Así es, sí. Esta mañana estuvimos allí en el Viejo Galpón. Desde muy temprano, a pesar del frío, se realizaron los testeos masivos. Aproximadamente un poco más de 50 personas concurrieron a testearse. Después fueron, obviamente, agregándose a lo largo del día, pero allí en el Viejo Galpón se dieron solamente tres casos positivos y otros 10 que se estarán enviando a analizar. Estamos hablando de test PCR. Repetimos solamente tres casos y luego de estos testeos hablábamos con el doctor Delgado, que nuevamente nos atendió y nos aclaraba que estas tres personas son personas que regresaron después de haber estado de viaje, pasaron a testearse, bueno, dieron positivo y es un consejo que deja el doctor en la nota de toda aquella persona que transcurra más de un día fuera de la ciudad, que se anuncie luego en el Centro de Salud Municipal o que concurra a los testeos para estar más seguro, obviamente, y después sí, reincorporarse a la rutina habitual de la ciudad. Bien, la compartimos en la nota entonces y ya estamos con un nuevo contexto contigo nuevamente. Perfecto. Gracias, Diego. Vemos la nota. Bueno, la jornada empezó con frío, aproximadamente 49 test, de los cuales tres resultaron positivos y se tomaron 10 muestras de PCR para mandar a Córdoba a control. ¿Cuándo vuelven las muestras? Y aproximadamente 24, 48 horas vuelven las muestras. Bien, perfecto. Dijo tres positivos, doctor, ¿no es cierto? Solamente tres positivos, sí, sí. Bien, bien. Bueno, este es un número bajo en comparación de lo que se venía dando. Sí, ¿no? Este, un número bastante bajo, así que, bueno, esperemos seguir con la tendencia que parece ser así durante este mes, ojalá. Bueno, también, en cuanto a estos números, ¿siguen siendo contactos estrechos? ¿Las personas siguen estando aisladas, verdad? No, este en realidad son gente que viajó de Córdoba para la zona, que volvió, y bueno, como corresponde, esta gente vino a hacerse el té, porque ellos saben que preventivamente todas las personas que ingresan a la ciudad tienen que hacerse o PCR o el té. Y bueno, a ellos les arrojó desgraciadamente positivo. Así que ellos ya estaban cumpliendo aislamiento, todo como corresponde. Doctor, ¿hay gente que por estas horas está pasando alguna cirugía o alguna consulta médica en Córdoba, a la vuelta tienen que hacer cuarentena, hacerse un test, cómo proceder? Sí, se tienen que hacer test de ingreso y después cuarentena. Depende de cómo le corresponde con el resultado del test, ¿no? Digamos, ni bien lleguen dirigirse al centro de salud. Exactamente, sí, ya la gente ya sabe, ya tiene. Igual que para ir a Córdoba, cuando se tiene que hacer algún procedimiento médico, le exigen de Córdoba llevar un test previo. Y acá también a la vuelta hacen lo mismo. Así que no, no, está controlado eso. Doctor, el próximo testeo se realiza el próximo viernes. Exactamente, si Dios quiere, si en el tiempo nos acompaña también, el viernes que viene estamos acá, de 8 a 9 y media. Perfecto, en cuanto al reporte de ayer, se notificó, bueno, un nuevo fallecimiento y también hay 8 personas que continúan siendo hospitalizadas. ¿Cómo es el estado de ellas? Mirá, el tema de, bueno, hubo, sí, desgraciadamente un óbito y, bueno, el tema de los internados, por ahora, están en diversos nosocomios en la parte del Hospital San Francisco y hay algunos pacientes en Córdoba. Por ahora, yo te puedo decir que los de Córdoba, los de San Francisco, perdón, están ahí, están estables, pero, bueno, el pronóstico todavía es reservado. Bien. Cuanto a jornadas de vacunación, hoy continúan con la segunda dosis, ¿no? Exactamente, ya está el listado ahí para que empiecen a partir de las 15.30 todo el tema de la vacunación, así que, bueno, se continuará miércoles, jueves y viernes. Bien, ya el viernes son primeras dosis. Exactamente, primeras dosis. Bueno, ahí está entonces, para lo que es primeras dosis el viernes, segundas dosis, ya va a estar Andrea también.